¿Cuál es la importancia de asumir la presidencia de una de las áreas más sensibles de la población? Y este es a través de cuál puede transformar la vida de las personas. Pues sí, comentarte que nosotros estamos muy orgullosos de poder encabezar DIF Municipal. Si bien es cierto, es la presidencia honorífica, cuento con un equipo muy importante de compañeras y compañeros que me acompañan en esta travesía y que inició justamente cuando tomamos las riendas de la administración. Efectivamente, DIF Municipal es un área muy sensible. Es un área en la que justamente la población más vulnerable está tocando tu puerta cotidianamente, pero también muchas veces es el área que se deja de lado. Justamente por eso hoy me encuentro con ustedes, pues para que podamos transmitir a los demás DIF Municipal, a los demás ayuntamientos, la importancia de dar a conocer las actividades sociales que realiza DIF. ¿Cuál es el principal objetivo que tenemos? Desde luego que disminuye la vulnerabilidad de los habitantes. Problemas vulnerables que son salud, movilidad física, emocional, socioemocional, conducta y de integración familiar. Si tú no tienes a un habitante sano, con una calidad de vida buena y con una calidad emocional o psicológica también que pueda darle la integración a la familia y a la sociedad, desde luego tienes grandes problemas. ¿Cuál es el diagnóstico que han realizado este momento y cuáles son las necesidades que han identificado las familias? Desde antes que entráramos a la administración, con el mismo equipo que nos acompañó durante ese recorrido para lograr hoy encabezar este espacio, nos dimos a la tarea de crear un cuestionario, un estudio socioeconómico, pero no común, es digital. Es decir, nosotros nos acercábamos a sus hogares a través de una tablet, de tu celular, y pues bueno, realizabas esta entrevista justamente para detectar no solamente los servicios que necesitara, sino lo más importante, qué requerimiento tenía en cuestión de salud, en cuestión de educación, cuestiones psicológicas. Entonces ya teníamos una radiografía de identificación de problemas de movilidad física, de enfermedades renales, quién necesitaba una despensa, quién necesitaba también una oportunidad laboral, quién tiene un negocio y a quién podíamos apoyarle para que su negocio creciera. Lo tenemos identificado, realizamos alrededor de 3 mil cuestionarios, casa por casa, y también hoy lo estamos haciendo a través de DIF, nuestra trabajadora social puede llamarte por teléfono y con que le contestes un breve cuestionario sabemos qué es lo que necesita. ¿Para qué? Para que cuando tengamos oportunidad de gestionar apoyos no estemos buscando a las personas en el sentido de, ¿dónde la encuentro? Muévete por aquí o por allá, ¿sabes qué? Ya las tenemos detectadas, llámales, solicita su documentación, efectivamente acude a trabajo social, psicología que requiera el apoyo y trasladamos inmediatamente a las instancias o dependencias correspondientes. Recientemente se inauguró un consultorio de atención médica y es de qué objetivo tiene y por qué fue una de las primeras acciones que se realizó. Un gobierno municipal se evalúa en cuestión de los servicios que pueda otorgar a sus ciudadanos. Hablamos de seguridad pública, de infraestructura, de drenaje, de recolección de basura. Cuando estos servicios llegan a faltar, pues inmediatamente la ciudadanía te está llamando, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con el sentido humano, con la persona humana, con el bien común? ¿Cuáles son sus necesidades? Justamente es eso, ¿no? Si tú no elevas su calidad de vida en cuestiones de salud, de alimentación y emocionales, pues tienes un ciudadano que no está integrado. Tienes que atender inmediatamente salud. Justamente estos consultorios, que es un médico general, una odontóloga, una licenciada en psicología y nutrición. Entonces, estamos armando un sistema integral de salud, una mente sana, un cuerpo sano, salud bucal. Y ahora sí, entonces, puedes decir que tus ciudadanos o que la población ya tiene las herramientas o los servicios necesarios para que pueda tener una mejor calidad de vida. Comentarte también que estamos muy orgullosos. Nuestras especialistas son originarias del municipio. ¿Qué mejor que tú llegues a tu consulta médica, a tu consulta de tu plan nutrimental, a tu consulta psicológica? Y sepas que incluso tu vecina, que tiene toda la ética profesionalismo, te va a atender y te va a atender bien. ¿Cuáles son las estrategias y programas con las que el BIP puede atender a las familias? Nosotros vamos por tres ejes estratégicos, que en este caso es salud, salud de la persona, el emocional, desarrollo emocional y desde luego el alimentario. Y en este sentido, para abatir un poco el problema de alimentación con tema de COVID, que muchos padres de familia, muchas personas quedaron sin empleo y que no tienen hoy la posibilidad de poder alimentar o de llevar una canasta básica a sus familias, hemos creado la política alimentaria. Estamos subsidiando carne y leche con un gran descuento a cargo del gobierno, que desde luego debo reconocer la labor, el respaldo de nuestro presidente municipal, quien siempre está constantemente diciendo qué necesitan, lo que requieran, cómo trabajamos para que DIF pueda funcionar. La próxima semana estaremos entregando paquetes de tres kilos de carnes a más de doscientas familias. Es decir, se integra un paquete de carne de calidad premium, es carne de res, carne de puerco y carne molida, a un menor costo, prácticamente la mitad. Si un ama de casa acude a comprar, estamos hablando más o menos de cuatrocientos cincuenta pesos, solamente tendrán que pagar doscientos sesenta pesos. Y se les va a entregar mensualmente y en quince días entregaremos leche también. Entonces creo que nuestros niños y nuestros adultos mayores estarán bien alimentados. ¿Qué áreas se fortalecerán para mejorar los servicios y ampliar la cobertura de atención? Nosotros hicimos una convocatoria hace dos semanas a todos los sectores, empresas, farmacias, ciudadanos. Nos acudimos con diputados solicitando por favor su donación para nuestro banco de medicamentos. Nuestro consultorio médico no solamente te atiende, sino que también tiene una farmacia comunitaria, decimos comunitaria porque es con la ayuda de todos los sectores. Hicimos un convenio con el Club Rotario de Apisaco, quien amablemente su presidente nos donó una buena cantidad de medicamentos y material de curación. Había muchas personas que llegaban, incluso no querían dejar sus nombres y entregaban medicamentos. Por ahí también la Secretaría de Ayuntamiento nos hizo favor de donarnos una báscula para bebés, un vanómetro, un glucómetro. Entonces, integramos súper bien el consultorio de la farmacia comunitaria. Yo invito y de verdad redoblo para que puedan este llamado, para que puedan nuevamente sumarse y empezar otra vez a donar constantemente. Es una actividad que tenemos que estar haciendo para que nosotros podamos brindar a las familias que acuden, a las personas que acuden, su medicamento. Entonces, desde luego, lo que tenemos que reforzar y lo estaremos haciendo estos tres años es los consultorios médicos, nutrición, psicología y odontología. A mediano plazo, hablando de los primeros cien días de gobierno, ¿cuáles son las metas y objetivos que desean alcanzar? Puedo decirte que teníamos una gran solicitud a través de esos estudios que realizamos, los estudios digitales y presenciales con las personas. Aproximadamente teníamos 60 solicitudes de aparatos, en este caso sillas de ruedas, para poder movilizarse. A siete días de la administración, ustedes recordarán que entregamos 40 sillas de ruedas. Existían personas que llevaban seis años solicitando este apoyo y que no lo tenían. Entonces, creo que empezamos a cumplir una meta muy importante de este problema tan difícil y que era urgente para nosotros poder solucionarlo. Posterior a ello, desde luego que lo más importante es cuidar de la salud de nuestros habitantes, pero también de erradicar o disminuir la violencia familiar. Y cuando me refiero a violencia familiar, es aquellos niños que sufren violencia física, psicológica, aquellos ancianos que también sufren violencia física y psicológica. Entonces, nosotros iremos por esas directrices, salud, violencia e integración familiar. Y otra situación muy importante es que con la pandemia, pues nuestros niños y adultos mayores se encuentran con un grado alto de depresión y ansiedad. Tenemos ya programados talleres, pláticas y actividades recreativas. Los fines de semana se hará una presentación en un auditorio que tenemos de DIF municipal, donde nuestra intención es que nuestros adultos mayores, amantes del cine de oro, puedan volver a disfrutar de estas películas. Es decir, acudan a ver sus películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Tenemos un auditorio muy bonito, los vamos a proyectar, les vamos a invitar sus palomitas, su agüita para cuidar de su salud también. Y a los niños, desde luego, ya se inició las actividades de matiné los días viernes. Entonces, queremos a un ciudadano sano físicamente y emocionalmente y que tenga espacios de recreación. ¿Bajo qué visión trabajará el DIF municipal durante estos tres años? El abatir la población vulnerable, el que podamos decir que en Apetatitlán la mayoría de nuestros habitantes ya cuentan con un sistema integral de salud que DIF municipal se los pueda brindar. Es muy difícil, es muy ambicioso, es muy arriesgado, pero sabemos que si nosotros nos esforzamos porque estos consultorios puedan tener el desarrollo que se requiere, va a ser muy asertivo para nuestra población. En próximos días iniciaremos con estas terapias físicas de rehabilitación que también se van a dar. No solamente nos vamos a quedar con estos cuatro consultorios, sino que también habrá rehabilitación física. Nuestra meta es conseguir nuestra UBR. Si bien, como ustedes lo saben, la zona de hospitales es una idea básica de rehabilitación, pero es del gobierno estatal. Nosotros queremos la de nuestro DIF para que nuestra población pueda acudir y pueda tomar estos servicios que son de suma importancia. Cualquier necesidad que tengan, nosotros veremos la forma de cubrirla, veremos la forma de trabajar conjuntamente con ellos, con nuestras áreas, con nuestros especialistas, para que ellos tengan la certeza de que estarán respaldados por el DIF municipal, que si tienen alguna necesidad de salud alimentaria, psicológica, odontológica, o cualquiera que ya fuera de integración familiar, cuente con la certeza que DIF estará siempre con las manos a la obra, con los brazos abiertos, con una sonrisa. Hemos recibido muchos mensajes agradeciendo la atención de DIF y es justamente por eso, porque queremos que nuestros ciudadanos estén contentos, que tengan una calidad de vida mayor, que eleven sus estándares y que sepan que DIF siempre estará con ellos en sus necesidades más sentidas.